Este viernes 23 de febrero hacemos un evento, un festival a beneficio de la campaña de Útiles Ayudame a escribir mi sueño que largamos ya hace una semana desde acá, desde el área de desarrollo social Así que bueno, toda la iniciativa, todas las ganas, las ganas de invitar a la gente a que colaboren Nosotros no vamos a cobrar entrada ni nada, lo único que pedimos es que se acerquen y que puedan disfrutar de una buena noche Va a haber muchas bandas locales, vamos a tener en Folclore a Gustavo y Nazareno Palacios También tenemos a Mauri y la Caravana Folk, a Corbalán y Mónica Labiano en todo lo que es Folclore Después tenemos también algunas bandas de rock, Andrés Gerbero, Nada Personal Pum y Sabrina Mena Siempre inclinándonos por todos los artistas locales que están colaborando porque es todo para colaborar para esta campaña También tenemos algunos artistas de cumbia de la ciudad que a bailar, la banda de Johnny Bianchi Y Clavio Dalma, también artista de nuestra ciudad de Fray Luis Beltrán Siempre con la misma idea, ¿no? De hacer hincapié en todo lo que es los artistas locales Y también que pueda ser a beneficio, un festival a beneficio de algo que para nosotros es muy importante Que es tratar de solventar todo lo que esté a nuestro alcance con los chicos que más necesitan de la ciudad Y que no van a contar con nada para empezar las clases Y bueno, queremos a través de este área poder llegar a todo Y bueno, este festival tiene esa iniciativa, Pablo, de poder juntar útiles Pedimos a la gente que así sea desde un cuaderno hasta un lápiz Que puedan llegarse y bueno, colaborar con nosotros Y bueno, también pasar una linda noche en el área, en el predio del ferrocarril A partir de las 7 de la tarde comienza, va a haber artesanos también Va a haber artesanos, van a estar todos los artesanos de la ciudad también exponiendo todas sus cosas Vamos a tener algo que para mí es muy importante y que destaque mucho Vamos a tener el bufé que va a estar a cargo de los comedores, de todas las chicas, las cocineras municipales Durante esta semana van a estar elaborando para que el viernes pueda haber un gran bufé Que vamos a hacer mucho hincapié en eso porque va a ser elaborado una elaboración propia desde lo municipal Así que bueno, estamos muy agradecidos porque las chicas, las cocineras de nuestros comedores Se pusieron al hombro también esto y nos dieron una mano grande en decirnos que iban a colaborar con nosotros Así que el bufé del viernes va a estar plenamente a cargo de las cocineras municipales y de los comedores municipales Así que bueno, nada, vuelvo a reiterar, el viernes a partir de las 7 los invitamos Esperamos a todos los ciudadanos a que puedan colaborar con nosotros En esta campaña que se llama Ayúdame a escribir mis sueños Y que bueno, el único beneficio que tiene, la única finalidad es poder ayudar a los chicos de la ciudad con menos recursos A que puedan empezar las clases con todo lo que necesitan Gracias a Dios, como siempre, la gente en Beltrán es muy solidaria y todos respondieron Nosotros fuimos a golpear todas las puertas desde el sonido a los artistas de la ciudad A todos diciéndole que era gratuito obviamente y todos tuvimos una respuesta fantástica de todos De todo el mundo y la verdad que todos nos dijeron inmediatamente que sí Y bueno, estamos acostumbrados a eso, a que gracias a Dios todos puedan respondernos Y todos decirnos que sí siempre en estas cuestiones solidarias que estamos bastante acostumbrados a hacer nosotros Siempre para la sala de salud, Sargento Cabral, hemos hecho muchos eventos Y bueno, ahora desde acá vamos a seguir haciendo porque nosotros lo que queremos es que el fin, bueno Sea poder conseguir los útiles y golpeé todas las puertas que pueda golpear Desde la provincia, la nación, en todos lados Y bueno, no me iba a quedar con las manos vacías Y bueno, vamos a hacer lo que nosotros tengamos a mano, que es esto, es trabajar Y bueno, eso es lo que vamos a hacer el viernes Y bueno, eso es lo que vamos a hacer